Como es de conocimiento público el año pasado, Mabel Maritzao Valencia Ortiz, ahora ex regidora de la Municipalidad Provincial de Anzangaro, había hecho una denuncia pública por acoso político por parte del ex alcalde, Cidro Solózano, y sus regidores. Efectivamente, yo sufrí de un acoso político que se ha dado de una respuesta de un año, de un año la resolución que justamente actuaron contra mi persona. Primeramente me sacaron de la sesión justamente, me expulsaron, luego me sancionaron por 30 días. También dar agradecimiento, agradecer a Manuela Ramos, también a Remarco, porque siempre me han apoyado y actualmente me están apoyando. Después de casi un año, el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución donde indica que declara nulo todo actuado en la suspensión de 30 días a la ex regidora de Anzangaro. Ante este documento sostuvo que denunciará ante la Fiscalía al ex alcalde y siete regidores por abuso de autoridad. De esta resolución, acá está, número 3566 del 2018, dice artículo, el que resuelve el Jurado Nacional, resuelve el primer declarar nulo. Declarar nulo todo actuado en el procedimiento de suspensión, seguidamente contra Mabel Marisa Valencia, su actriz regidora del Consejo Provincial de Anzangaro, departamento PUM, por la causal sanción impuesta por falta grave de acuerdo con el reglamento interno del Consejo Municipal. Previste en el artículo 25, numeral 4, la Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo segundo, remitir, copia, dice, de lo actuado presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal que corresponde a fin de que remita la Fiscalía a la provincia, respectivamente para que este ejercicio sea a las atribuciones evaluadas. O sea, acá está lo que ha dado la resolución el Jurado Nacional de Elecciones. El exalcalde y los compañeros regidores me expulsaron, me sancionaron justamente a los 30 días, que es un acoso político. El acoso político que no me daban la documentación correspondiente, tenía que sacar con la Fiscalía todavía para que no puedan dar. Me maltrataban en sesiones, estaban gritando en sesiones ellos contra mi persona. Entonces con esto yo estoy haciendo una denuncia a la Fiscalía por abuso de autoridad contra el exalcalde Isidro Solorzano Pinaya y todos los regidores, los siete regidores que son los regidores que he estado con ellos, Gilmar Rosillo, de Lecho Pehuanca, ha estado también Pablo Ríos, ha estado Zenón Miscapaz, el primer regidor José Paredes, Efraín, también que es de Chupa, y han estado Gabriel Guata, todos ellos regidores. Estoy presentando yo la denuncia, pero también de oficio, y el jurado nacional ha mandado, estoy haciéndole seguimiento a todo esto. Ante esta situación también se pronunció la presidenta de la Red de Mujeres Autoridades de la Región de Puno, Verónica Galvez, ya que esto sea para que los funcionarios de diferentes entidades trabajen de manera adecuada en beneficio de la población. Como ustedes saben, nosotros hemos venido trabajando con el colectivo de las regidoras, si en este caso hemos estado muy presentes. En realidad, creo que este hecho constituye ya un antecedente para que las autoridades, el Consejo Municipal y los funcionarios tengan en cuenta, digamos, cómo es que se tiene que trabajar en la municipalidad. No por el hecho de ser mujeres y cuando cumplimos nuestra labor de fiscalización se tenga que cometer abuso de autoridad, lo que constituye acoso político también.